En el vídeo de hoy vamos a trabajar un walking para el tema Summertime de Josh Heswin. Primero realizaremos cuatro ejercicios en los que nos aparecen todos los elementos y dificultades que yo te planteo en este walking. Pero antes necesitamos que tengas muy claro el concepto de escala cromática y escala diatónica. En la descripción del vídeo te dejo un enlace que debes de visualizar para comprender perfectamente los sostenidos y bemoles que nos van a aparecer en esta partitura. Comenzamos con el ejercicio 39. Fíjate que al principio tenemos un 4 dentro de un cuadrado. En muchas ocasiones pondremos la cuerda en la que debemos empezar y lo representaremos con un número dentro de un cuadrado. En este caso nos dice la cuarta cuerda, el la, el la lo tenemos localizado aquí con el dedo 1. La, do, mi, do, la, re. Mi, do, la. Y ahora nos aparece una nota nueva. El la en la segunda cuerda en el traste quinto. Lo tienes en el diagrama. En principio lo tocaríamos con el dedo 3 por mantener la mano armada. Pero vamos a utilizarlo con el dedo 4 porque luego nos viene un mi y ya tenemos el dedo 2. Fíjate que hasta ahora habíamos hablado de armar siempre la mano. Yo te he comentado que más adelante veremos situaciones en las que nos interesa utilizar lo que vamos a llamar estrechamientos o en su momento estiramiento. En este caso este estrechamiento será muy cómodo y lo utilizaremos en muchas octavas. Haremos ejercicios más adelante. Vamos ahí. Tercer compás. Ejercicio 39b. La, la con el 4, mi, do. Repito. La, la con el 4, mi con el 3, do, la, sol con el 1, la con el 2, cambio de posición nuevamente, y mi. Ponemos el metrónomo. ¡Gracias! En el ejercicio 40 tenemos re, la, do, re, fa, mi bemol. Aquí teníamos el mi, mi bemol medio tono menos. Do, la, si. Hoy hemos visto el la como nota nueva, pero lo vamos a coger ahora con el dedo meñique. Aprovechamos para no tener que mover dos veces el dedo anular, saltarlo de la cuarta. A la segunda meto el meñique. No es un cambio de posición. Simplemente he hecho un estrechamiento y he aprovechado la posibilidad que me da el meñique. Sol, re sostenido. Aquí tengo el re, re sostenido en medio tono más. Repetimos este compás. Si, la, sol, re sostenido. Mi, re, si y sol sostenido. Sol en el tercero, sol sostenido en el cuarto. Sol sostenido. Repito el compás 3 y 4. Si, la con el 4, sol con el 1, re sostenido con el 2, mi, re natural, si y sol sostenido. Cuando lo tengas muy puesto en dedos le pones el metrónomo. El 41 es relativamente sencillo. En la cuerda 4 ponemos el la, con el dedo 1, do, mi, do, do, la, re, mi, do, la, sol, cambio de posición, la, do, re, la, sol, re. Ponlo en dedos y después el metrónomo. Arrancamos con el do. Fíjate, tenemos en un rectángulo un 3, en tercera cuerda, con el dedo 1, do, después viene un sol, la, cambio de posición, do, si, fa con el meñique, mi, do, la, cambio de posición, sol, cambio de posición, la, do, si, finalmente un mi. Cuando domines estos cuatro ejercicios con esas pequeñas novedades que hemos visto y en las notas la, sol que hemos aprendido en la segunda cuerda puedes pasar ya a practicar sobre la partitura, sobre el walking que te propongo en la partitura summertime. En la descripción del vídeo te dejo también un soundtrack o una base de acompañamiento para que puedas tocar encima. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos nuestro primer tema de repertorio, summertime. Podemos practicar cosas muy interesantes con esta partitura. Nos vemos en el próximo vídeo.